Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn es lo que pone DC y Warner sobre la mesa, pero ¿de qué trata? Resumiendo la película, va de una Harley Quinn, quien tras una ruptura amorosa con el Joker, decide seguir adelante con su vida, aunque eso implique ahora estar bajo la mirada de todas las personas que la quieren matar, dado que les hizo algo en el pasado. Ahora, por cosas del destino, se irá encontrando con el resto de los personajes de la película, quienes más tarde pasarán a llamarse Aves de presa, quienes se terminarán enfrentando a su vez con un villano más que olvidable. Hablemos de lo bueno. Sin duda alguna, la actuación de Margot Robbie es genial. Se la ve muy sumergida en el personaje, entregándonos una Harley Quinn más que querible, más que adorable, más que carismática, representando toda la locura que lleva consigo el personaje. Por otro lado, la película recuerda un poco a Deadpool, dado que la protagonista cuenta la historia de la película mediante flashbacks e inclusive se podría decir que en ciertos momentos rompe la cuarta pared, entregándonos algo de acción y apenas una pequeña dosis de comedia. Otro personaje quien resalta además de la protagonista es la cazadora y quizás canario negro, pero hasta cierto punto. Pero esto quisiera abordarlo un poco más adelante. El asunto es que por lo menos cazadora la presentan, digamos, de una forma resumida con motivaciones y justificaciones. Sin embargo, Harley se termina robando la película. Hablemos de lo malo. Como dije, Margot Robbie sostiene el 90% de la película. Y si entiendo, entiendo perfectamente que sin ella no venderían. Dado que el resto de los personajes no gozan de la popularidad que tiene ella en comparación al resto de los personajes. Pero no podemos depender de un solo personaje, quien si bien interactúa con el resto, no lo termina haciendo de una forma orgánica, sino hasta el final. Dado que en las primeras partes de la película vemos demasiadas presentaciones de personajes, lo cual nos remonta a algo muy similar a Suits Squad, dado que se presentaron personajes casi de la misma manera. En definitiva, el resto de los personajes se sienten con un muy poco peso y no se termina explorando nada en definitiva. Tales son el caso de René Montoya y el resto de las chicas. A excepción de, como ya dije, Harley Quinn y la cazadora. Otro punto negativo sería el villano. El villano es el típico gangster más sediento de poder, que lo único que quiere hacer es controlar las cosas de la ciudad porque sí, porque es lo que está bajo los estándares de este villano y los clichés típicos de este villano. Es como decir, es el villano de turno y punto. Y como vemos también en la cinta, las peleas, las escenas de acción se ven muy bien. De hecho, diría que tienen una buena coreografía. Sin embargo, hay cosas sin sentido, como por ejemplo, la escena en la que Harley Quinn noquea a la detective con un celular. O como cuando Harley Quinn hace una mortal hacia atrás mientras es impulsada por un auto. Bien, esto sí justificaría si Harley Quinn fuiste una metahumana o algo así, pero no. Y hablando de metahumanos, claramente Canario Negro es uno. Sí, entonces, ¿por qué no utilizó su habilidad de grito si no hasta en la última parte de la película? ¿Por qué no hacerlo antes? Digo, hubiese sido conveniente para la gran pelea en la escena final contra los mercenarios versus los ave de presa, pero no fue así. Y seguro notaron que no mencioné a Cassandra Cain sino hasta este punto, dado que me parece un personaje con muy poco peso y hasta intrascendente, dado que lo único que hizo fue tomar un diamante. Sí, comprendo que el resto de la historia se desarrolla a partir de esto, pero no pasó más de eso. Pero eso no es nada. Hace un momento les hablé de que el villano era más que olvidable. Ok, inclusive el final que se le da a este personaje es súper olvidable, dado que lo solucionan todo tirándole un explosivo. Y creo que podrían haberlo hecho mejor, pero no. Se fueron por lo simple. En conclusión, aves de presa Harley Quinn, el cual por cierto es el nuevo nombre que se le dio a la película para que ésta sea más vendible, califica como una película que si bien no está a la altura de sus predecesoras, como Shazam, Aquaman, Wonder Woman o la maravillosa película de Joker, se podría decir que Birds of Prey no es tan mala. Sí, podría haber contado la misma historia explotando más de sus personajes y más de lo bueno que se vio en el filme. En conclusión, resulta entretenida y logra hilar una historia entendible, a pesar del exceso de recursos como lo dije anteriormente, el flashback. Diría que no es mala, pero tampoco es excelente. Así que mi calificación es un 7 sobre 10. Y finalmente sí, no mencioné la escena post-creditos porque no hay una escena post-creditos como tal, simplemente es una broma de Harley Quinn hacia el público. Si quieren más críticas hacia películas, me comentan abajo. Y si no están suscriptos, vamos, suscríbanse y activen la campanita para ser los primeros en recibir estos videos. Esto es todo por ahora, yo soy Jorge Todd, bye. Chau.